Música Hola muy buenas que tal Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal Yo soy Naida gente Y estamos aquí Bueno estamos en una partida De repetición Bueno la he hecho pero estáis viendo la repetición No la he grabado gente Porque creo que lo he hecho Bastante bien aquí con Farah yo me he puesto a destruir Ya sabéis que a mi me gusta Si yo no destruyo los lugares yo no estoy feliz No estoy contenta Bueno estoy más o menos Lo que estoy es Viendo a ver lo de Farah Su disparo Y bueno gente Allí viene la Yo no se veía vale Nosotros ahora vemos las motitas rojas Pero antes no se veía la partida normal Bueno ahí descubro Yo Tengo que Tengo que hacer un poquito Con Con Farah Bueno bueno Ahora veréis esto Ahora veréis esto Yo me pongo ahí Y la La Widowmaker Yo no sé que pensaría Yo creo que por ser un Volador Un personaje volador Creo que no No se creía que iba Volverle por detrás Pero bueno Eso es que se ha confiado demasiado Bueno aquí empiezo Me gusta bastante Por favor Quiero que me digáis Algún consejo para Para con Farah Tirarle Bueno Bueno aquí se suicida Esto Dice Yo me voy Me voy de la vida Y bueno gente Para poder Bueno ahí le doy limpio Ahí le doy limpio Al personaje Pues me gustaría Algún consejo Para Posiblemente Darle mejor A los Vale Veis Porque es que Hay veces Que me doy cuenta De que lo tiro detrás Y esto es un claro ejemplo Un claro ejemplo Ahí está Bueno Bueno ahora Ahora veréis Ahora veréis No me doy cuenta De que se coloca ahí Por ahí Y le aviso A mis compañeros De por favor Mirar Que está Ahí hay un personaje ¿Veis? De repente me giro Y la veo yo ¡Uy! Que te pillé Bueno bueno El soldado No paraba de decir Por favor Si queréis Si queréis Ayuda Pues La tendréis ¿Vale? Pero yo Pasaba hasta Bueno No Ahí No No tenérmelo en cuenta ¿Vale? Ese tiro Pero ahí me doy cuenta Y bueno Voy Voy a curarme Voy ahí Vale ahí me doy cuenta Que están Salvando Bueno pero es que Espera ¿Veis? Y yo las veo ahí A las dos Yo voy Voy Espera que voy yo A ver que voy ¿Veis? Una Y otra Toma ya Por Porque me digáis Bueno aquí Voy yo a caer Y terminamos La partida Tenemos un 100% Gente Esa es la primera Parte Vale Ahí Vamos La verdad La verdad es que Estoy bastante Orgullosa De esta Pharah Que he hecho Creo que no le he subido Todavía al canal Ninguna Pharah Pero me gusta Mucho el personaje Tiene para De hecho En estos dos mapas Que lo hemos jugado Creo que Pharah Es Dios En estos mapas O por lo menos Las veces Que yo le he podido Jugar Vale Decidme vosotros Si estáis de acuerdo Conmigo Y a ver que tal Por cierto Gente Ahora En petit comité Si habéis llegado A esta parte Del vídeo Habré Puesto Un personaje De Overwatch Habrá salido Y quiero que me digáis A ver Quién Es Vale No sé si habrá salido O está a punto De salir Eso sí Y a ver Qué tal A ver si Lo encontráis Y decidme A ver quién es Yo me creía que A ver Ahora estamos viendo Las formas Aquí me da un susto Me creía que era mi Que era el enemigo Y era mi Mi compañera Que susto Me pegó No Aquí no grito Porque ya he hecho La partida Pero claro Ahora nosotros Lo vemos Ahora vemos Los personajes Donde Bueno Perdonarme Gente Que me doy cuenta Que tiro dos veces Y lo tiro fatal Pero no No sé Qué me pasó Que lo miré Después Bueno Ahí veo No veo El agüido Que está ahí ¿Veis? No la veo Yo veo A Orisa Solamente Pero bueno Ahí Me encanta Me gusta muchísimo Farah Creo Bueno Aquí lo mismo Aquí me pongo Pero a mí No me cuenta Se ve que estaba ahí Y no No me contaba O si acaso Me creo que está abajo Pero como se Se atreve a ponerse ahí La agüida Eso de primeras Con mi cohete Gente El bastión Cayó al Cayó al hoyo Ahí me matan Creo que morí Dos veces Puede ser Porque la primera Porque la primera No he muerto Y he muerto En esta segunda ronda En esta segunda ronda Cuando ya llevábamos Un 33% Y un 18% El enemigo Bueno 21% Pero Realmente Es que No muero Apenas Creo que solamente He muerto Dos veces Así que Con Pharah Estoy bastante Contenta Creo que La voy a utilizar Bastante Bueno aquí Se ponen aquí Estas dos A pelearse Pero me doy cuenta Uepa Espérate que hay Que hay enemigos Aquí a mi derecha Claro Yo iba a ayudar A A mi compañero Bueno El Ya Ya daban Ya por muerta Ya Cuando me dio Ese reaper Dijo Trae que me tire Yo Que voy Bueno estamos terminando La partida Vale Y ahí Me doy cuenta De que están Aquí Aquí estos dos Yo creo que ya También Yo creo que Querían Esconderse Para Para pillarnos De sorpresa Pero allá estoy yo Yo que asopré Que sé que nada Allá voy yo Y bueno Y estamos terminando Ya la partida Gente Y espero que Que os guste Así que me voy a callar Bueno aquí fallo Pero bueno Y me despido De todos vosotros Muchísimas gracias Por haber visto El vídeo Gente Por todo Y me despido Con un Chao 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 Gracias.